Me da muchísimo gusto saludarles y poder invitarlos este 17 y 18 de octubre aquí al Auditorio Nacional, en donde estoy festejando mis 45 años de trayectoria cantando música mexicana. Realmente he sido fiel a mi tradición, a mi mariachi, a mis canciones y qué mejor que en un lugar, en uno de los mejores recintos que tenemos en la Ciudad de México y en México en general y tal vez en el mundo que es el Auditorio Nacional. Me halaga mucho saber que el 17 que va a ser la presentación a las 9 de la noche estaremos en vivo y el 18 que es la repetición, esa sí va a ser repetición del 17 que se va a hacer a la 1 de la tarde y esto es para la gente que está comprando boletos desde España y les quede muy cómodo verlo a la 1 de la tarde en México pero serían 9 de la noche en España. Así que son dos días que vamos a estar de fiesta, vamos a echar la casa por la ventana y va a ser un show netamente mexicano con mis músicos, con mi mariachi, con mi staff, con ese amor que siempre le damos a cada show que estamos interpretando, lo que hacemos en el momento, pero ese día para mí es algo maravilloso porque puedo festejar 45 años de cantar la música mexicana con todos ustedes. Ojalá me acompañen a celebrarlo la gente que no ha adquirido los boletos. Bueno, los invito que en eTicket están haciéndole a la venta de estos boletos que están de verdad muy económicos, para las personas que me han estado preguntando son 10 dólares americanos. Entonces creo que es muy accesible que la gente puede vernos desde la comodidad de su hogar y a lo mejor no nada más una, dos o tres personas, la familia entera nos puede estar viendo. Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el reto más fuerte que tenemos día con día es estarnos manteniendo, estar vigente. Se dice fácil llegar a 45 años de trayectoria donde se pasan por momentos a veces muy, 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 muy increíbles y a veces pues como en todo no hay subidas y bajadas. Pero yo creo que el reto más fuerte que he tenido es mantenerme hasta el día de hoy vigente. Bueno, es que tengo para dar y prestar porque con 40 discos grabados de verdad que sí nos ha costado trabajo la selección de tratar de ver desde el primer álbum que grabé con qué canción me conoció el público y después los temas más significativos en mi historia, en mi carrera como por ejemplo El Pastor que no puede faltar o quizás Mañana o canciones que me diera el maestro Juan Gabriel o quizás también tener que escoger uno o dos temas del disco del maestro Cuco Sánchez con quien fui merecedora del Grammy o también poner temas del premio que me gané del Latin Grammy con María Chitango, esos temas hermosos. Entonces sí me ha costado trabajo seleccionar, nos ha costado trabajo seleccionar los temas aunque son muchísimos, pero sí, ojalá que sean del gusto de todo el público. Bueno, realmente creo que en esta celebración que creo hacerla sola porque pues es que son muchas canciones, es que es mucho de qué platicarles a través de tantos años pero mis invitados en esta ocasión serán mis hijos, mis hijos que van a venir a dar una sorpresa muy bonita y sobre todo creo que es el momento ideal para mí para que estemos compartiendo el escenario y poder sentirme todavía más cobijada. Por supuesto, bueno esta idea nace realmente, nosotros teníamos programado en este año pues estar festejando los 45 años desde una develación de estatua que iba a estar en o que va a estar primero Dios el año que entra en Plaza Garibaldi en el camino de las luminarias pero todo esto se está posponiendo para el siguiente año, nada más que Auditorio Nacional junto con E-Ticket tuvieron esta gran idea para poderlo celebrar y para que no pase inadvertido estos 45 años, que aunque vamos a hacerlo para el próximo año porque yo voy a seguir con la celebración primero Dios, esto sí va a ser el término de mi gira totalmente Juan Gabriel con eso vamos a cerrar aquí en Ciudad de México. Estaríamos empezando hace una semana en Norteamérica pues mi tour de los 45 años pero bueno por algo son las cosas y voy a empezar en México haciendo mis 45 años, terminando el tour totalmente Juan Gabriel y empezando 45 años. Bueno, sí va a ser muy difícil creo yo porque he tenido la oportunidad de estar innumerables veces aquí en el Auditorio Nacional, ya sea sola o acompañando a grandes artistas como el maestro Juan Gabriel, como Lila Downs, como, híjole, muchas personalidades pero creo yo que ahora sin público pues sí, totalmente va a ser diferente además que va a ser mi primer streaming, así que estamos nerviosos pero eso no hace mella para que estemos contentos y con ganas de disfrutar esa noche con mis músicos, con mi mariachi, con mi staff, que de verdad somos como una familia una segunda familia y vamos a gozar número con número no van a haber aplausos, ni va a haber público pero mi cariño está presente y todo, todo mi pasión y todo lo que he hecho durante tantos años para el público que me haga favor esa noche de verlos. Es por eso que decidimos hacerlo con Auditorio Nacional creemos que para dar un streaming no nada más es cobrar el boleto y cantar como se pueda y si llueve pues ni modo, y si se apagó el micrófono de los mariachis ni modo, no queremos hacerlo de una forma como lo merece el público, con respeto y con mucho profesionalismo de parte de todos nosotros por eso que estamos de la mano de Auditorio Nacional porque sabemos que tienen grandes técnicos tienen avances tecnológicos impresionantes y estamos seguros que no va a fallar porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y va a ser con la calidad que se merece el público Sí, es muy difícil la situación yo creo que estamos viviendo en general todos los artistas y en general todos los músicos todos los que nos dedicamos bueno, actores, actrices los que nos dedicamos a hacer pues pasar un buen momento al público y sin público pues está muy difícil el mariachi, mi gremio de mariachi que por cierto tengo el honor de presidir ahora que tengo el honor de ser reina este año, de mis músicos de Garibaldi pues la han pasado bastante mal quisiera decir que pues desafortunadamente ahí en Garibaldi no va el público, no va gente ya no se escuchan tantas serenatas por lo mismo de la pandemia y es por eso que yo también he querido de alguna forma, con un granito, granito de arena pues llevarles comida llevarles mi presencia y animarlos y tratar de decirles que todo va a estar bien y que realmente se está haciendo todo esto también para poder proporcionar el trabajo bueno, sí no es porque las nuevas generaciones no quieran cantarlo lo que pasa es que no hay apoyo para la música mexicana la música ranchera desafortunadamente no es ahora hace muchos años no tenemos el apoyo de una televisora o de una radio de algún programa en donde pues se pueda difundir nuestra música es muy importante que como mexicanos de verdad concienticemos que estamos perdiendo nuestra identidad y una de nuestras identidades es la música es algo que nos representa en el mundo y las nuevas generaciones hay un dicho que a mí me encantan los dichos pero santo que no es visto no es adorado y si los jóvenes no ven que hay difusión que hay apoyo que constantemente se están mostrando en la tele o en el radio canciones rancheras artistas rancheros pues sí sí yo creo que sí tiende a desaparecer desafortunadamente la música uno pone un granito de arena como lo repito y como lo hacen muchos compañeros pero sí hace falta que las nuevas generaciones vengan a aportar su talento para que la música mexicana siga y siga durante muchos y muchos años mi hija Valeria que también va a incursionar en lo ranchero en lo mexicano es una jovencita y está pues tratando de de retomar todo ese cariño y todo eso que ha vivido junto a mí y que se da cuenta de lo de lo hermoso que son nuestras tradiciones nuestra música así que si Dios quiere el año que viene Valeria estará también debutando como cantante de música ranchera y es algo que me encanta porque estamos aportando algo para el género me siento honrada me siento privilegiada porque esto creo que me lo ha ganado a través de los años con la amistad que surgió con el maestro y con la amistad que sigo teniendo con la familia es muy importante no nada más decir voy a cantar es importante respetar la memoria del maestro es importante creer en el duelo de la familia es importante estar cerca y es importante recordarlo a través no nada más de sus canciones sino de la persona que él fue así que creo que este derecho me lo he ganado por como yo también he sido de agradecida y de respetuosa con el maestro me siento muy muy halagada de poderlo hacer y que en algún tiempo tuve también la oportunidad de ser la única que lo podía grabar y lo podía usar su imagen puedo seguir usando su imagen puedo seguir usando su nombre presentarme con el show que estamos terminando totalmente Juan Gabriel así que para mí es un verdadero honor tenemos ahorita en una plataforma que se llama Compass Stage un curso online también en donde doy consejos para la voz para el cuidado también a través de ese curso pues les enseño a dirección en el escenario está muy muy interesante muy bonito es la primera vez también que lo hago y ha tenido gracias a Dios mucho éxito pero pues se los recomiendo para las personitas que están empezando ahora en este tema de la música mexicana yo creo que les sería de muchísima ayuda para mí es histórico esto que está sucediendo no nada más a nivel 45 años que son muchos y seguir cantando con esta pasión y con este cariño y con este respeto mi música ranchera sino por por lo que estamos viviendo es tiempos muy complicados históricos entonces hay dos motivos con los que va a quedar grabado este concierto uno que son mis 45 años que estoy celebrando y dos que va a ser en los tiempos más difíciles porque esto pues ha surgido cada 100 años estas pandemias y creo que va a ser muy importante que cada vez por lo menos que yo lo vea me voy a acordar de los tiempos difíciles que estamos pasando y que sin embargo no bajamos la guardia que los mexicanos como el resto del mundo pues queremos salir adelante tratamos de hacerlo y tratamos de acoplarnos a las nuevas modalidades y que pues aquí va a estar plasmado ojalá que que muy pronto pase esto y nos podamos ver cara a cara cantar aquí en Auditorio Nacional sin público en esta nueva modalidad pues nervios siento un peso muy muy importante no como como todos los shows porque pues más o menos uno sabe cuando cuando hay gente y te das cuenta o por lo menos yo me doy cuenta en la tercera cuarta canción cómo está el público aquí no vamos a tener alguien que nos esté midiendo ese tipo de de calidez o cómo se encuentre la gente pero pero pues contenta de hacerlo porque el que no arriesga no gana así que aquí estamos para dar todo pues aunque no me lo crean sí lo he hecho tengo canciones puestas del maestro José José pero realmente como no es lo que yo tengo a lo largo de mi trayectoria créanme que es un pasaje que estoy haciendo en 45 años de lo que he grabado del maestro Manzanero canciones que me diera del maestro Fato de Juan Gabriel de Cuco Sánchez Tomás Méndez José Alfredo Jiménez son muchísimos o sea que si me da tiempo no me haría algo más feliz que dedicarle algún tema al maestro José José a quien tuve el gusto de conocer de admirar de querer de respetar pero sobre todo aprender de él porque yo siempre lo pongo como el hombre que hizo que perfeccionó la humildad ese era el maestro José José bueno lo que pasa es que yo he cantado he interpretado temas que cantara el maestro Jorge Negrete claro que si yo creo que quien no lo ha hecho entonces voy a cantar algo de lo que de lo que él cantara y que a mí me ha tocado en suerte grabar acabo de mi disco número 40 traigo a Lucha Reyes en un dueto maravilloso con esta tecnología pues sí por supuesto que va a haber un poquito de todo de todo lo que he grabado y muchos de ellos bueno muchos cantantes que han grabado antes que yo estos temas y que yo y que yo ahora pues los voy a a cantar en esta noche estoy muy contenta y lo vuelvo a repetir de poder celebrar 45 años de haber nacido en este hermoso país de poder cantar la música más bella que conozco que es la música ranchera y que los espero 17 y 18 de octubre en mi celebración de 45 años de trayectoria que Dios los bendiga y que viva México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!